Vale, vale, mil disculpas. Resulta que he llegado tarde a mi cita semanal con todos vosotros en la que os voy contando las aventuras de la grabación de mi nuevo disco. Pero es que ayer estuve todo el día liadísimo y de hecho por la mañana estuve de invitado a un concierto de los fantásticos Jamming Dows. Os voy a presentar a su bajista, Alex Coachiloa. Hola amigos, aquí presentando a un nuevo colaborador de este disco en el que aparecen una burrada de músicos. El cabellino de los Jamming Dows, pedazo de banda con los que voy a tocar dentro de un ratito. Pues nada, quiero presentar a mi amigo Alejandro Coachiloa, del estado de Sinaloa. Sonora. Vale. Sonora, México. Bueno, pues eso mismo. Él también interviene en mi álbum, ha sido mi vecino y interpreta el bajo en una canción muy chula que se llama Pájaros Indres. Una de las canciones que he grabado más rápidas de este disco es una que se llama La Marca. Y a veces tengo la sensación de que os he hablado demasiado poco de ella porque posiblemente es uno de los temas más destacados del álbum. Y resulta que la he grabado muy rápido. ¿Por qué? Porque bueno, lo hice en una sola jornada en el estudio de Paco Loco, en el puerto de Santa María. Pero es que la maqueta previa estaba ya fenomenal. Y tuve, la verdad, el lujazo de que me la montase el gran José Ojeda. Cuidado, no es mi hermano. José Ojeda Artieda. Un músico que lleva muchísimos años en el panorama malagueño destacando y con el que siempre me he llevado extraordinariamente bien y siempre he tenido un poco las ganas, como he dicho, y me encantaría alguna vez currar con él. Esta ha sido la primera vez y espero y deseo que no sea la última porque bueno, fijaros si la maqueta estaba bien, que se han quedado partes, vamos, todas sus guitarras acústicas y los punteos de la demo original, aquí están. La canción está muy chula, verdaderamente. Como también lo está la versión que he montado de un viejo clásico de los años 50, Drinking Wines Pudi Udi, de Steve McGee. ¿Cómo la he llamado? Bebiendo vino sin parar. Ya le he tocado en directo varias veces, acompañado por la gente del trío del saco. Y por eso, ¿quién mejor para hacer el solo que el gran David Quintero? ¡Suscríbete! 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 Y por último, el gran Manuel Olmo. Manolo Olmo, multistrumentista perteneciente a la banda Motel Caimán, viejo compañero de tocadas y de fatigas y de dichas y de virtudes. Un abrazo muy fuerte, Manolo, y muchísimas gracias por participar en este álbum. Motel Caimán, el trío del saco, Santos de Colmán Correo del Sal, histórico de la música malagueña, en este mi nuevo disco. ¿Qué tal, Javier? Pues nada, encantado de haber participado en este clásico, en este mambo italiano que te ha quedado de lujo. Un abrazo fuerte.